Hola, ¿qué te llamaba Néstor? La verdad, ¿no? Lo que pasa es que estamos en un torneo virtual y hay que enviar como uno barrio y otro barrio Ah, ¿en serio? Ah, que se lo grabas a él, ¿no? Sí, ahí sale, ahí sale Sí, Chester Crosby ¿Puedes decir Crosby? Sí Bueno, allí en los 1925 Tú no grababas López y mandabas Pero yo hice López y mandaba Señora, yo sé que el 1925 es el final, ya Allí no pueden decir No pueden decir un cover, un documental No, pero esta vez esto es difícil Y a lo mejor empezaron a ser algo sencillo Es que va a ser sencillo Y empezaba de afición Ah, gracias ¿Qué te llamas? ¿Qué te llamas? Pásate cuando va, quizás solo en casa ¿Por qué? Yo aquí, yo estaba por acá ¿Cuándo? No me sale mal Pero yo... aquí no me la pasé ¿Por qué te llamas? No, 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 aquí no me la pasé Si ves la que es que la... Si ves la que queda aquí Hay una extravita para acá atrás Ahí hay uno No me voy a hacer el nombre ¿Cuáles son los coaches? ¿Una coach caro? No me la pasé No me acuerdo, me creo que recién ingresé Que nunca se me hagan Pero es que... No me la pasé No me la pasé No me la pasé Bien, jugaste bien. Bien, jugaste bien.